En ese recorrido, al igual que ustedes, se me presentaron un montón de cuestiones e interrogantes sobre la escuela secundaria. Muchos docentes de poder discutir un poco el sentido de la escuela media en el marco de la reforma en marcha y que me parece que este espacio permite problematizar algunas cuestiones que se dan como terminadas o como concluidas y considero que la idea de que tengamos un diseño curricular definido no implica que el debate político-pedagógico esté clausurado, sino justamente todo lo contrario y además no solamente por lo que implica el contenido de este documento, sino por todas las reconfiguraciones que van a suceder y van sucediendo ya en las instituciones para la aplicación de este diseño y también en relación al trabajo docente. Y me parece que todo esto tiene que ser discutido y discutido también en el marco del sentido que le damos a la escuela secundaria, por lo menos en el sentido que creo yo hay que disputar, que es ser un espacio de acceso al conocimiento, un vínculo y un espacio que está cada vez más desdibujado en estos procesos de reforma. Así que creo que es muy alentador que muchos docentes hoy se han dispuesto a dar este debate y a pensar desde una perspectiva crítica este proceso de reforma.